En pantalla, el trabajo de las brigadas mecanizadas de las tropas de vehículos aéreos no tripulados de ataque. Otra imagen de los últimos hechos destacados en territorio ucraniano, en pleno conflicto bélico entre las tropas de Putin y Zelensky. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.